Mujer con ojos oliva, ¿dónde andas ahora? Acá me siento en silencio, pensando en tiempos peores, mirando a tus cartas mientras se llega el sol. Pasaré un día más con lágrimas en mis ojos. No está tan mal si mi teléfono no suena, estaré bien chica. Solo es que te extraño más que quisiera. No me siento bien, pero estaré feliz cuando te haga mía. Mujer licenciada, recuerdo la primera vez. Me tomaste en tus brazos, quien tan dura sentió. Me caí duro por ti, no tuve lección. No está tan mal si mi teléfono no suena, estaré bien chica. Solo es que te extraño más que quisiera. No me siento bien, pero estaré feliz cuando te haga mía. Mujer tatuada, veo un rincón de lara. Donde dormiste anoche, viento de los anheles. Veo el sol saliendo a través de mi noche sin vida. Podríamos sobreter a esto y ganar el juego junto. No está tan mal si mi teléfono no suena, estaré bien chica. Solo es que te extraño más que quisiera. No me siento bien, pero estaré feliz cuando te haga mía. Como estaré feliz cuando te haga mía.